Pero más allá de estos datos puntuales que las comunidades ofrecen día a día, es interesante mirar hacia atrás para ver la evolución de la pandemia en España. Empezamos por los contagios. Hace dos semanas en nuestro país se detectaban de media 6.250 casos de COVID al día. La semana pasada eran 6.700 y esta semana que hoy acaba la media es ya de 7.600 casos. Vemos que son cerca de 1.500 contagios más cada día. Las hospitalizaciones también muestran una evolución, aunque más moderada. Hace dos semanas cada día ingresaban en el hospital 242 personas. Una semana después eran 278 y en los últimos siete días 313. Desde finales de agosto son unas 70 hospitalizaciones más cada día. Y por último, si hace tres semanas se registraban 18 fallecidos al día, la semana pasada se duplicaron con 37 y esta semana se produce un leve descenso, pero todavía tenemos que lamentar la muerte diaria de 34 personas por COVID. La normalidad para prevenir contagios contempla que respetemos la distancia de seguridad de dos metros. Por eso se recomiendan otros gestos para saludarnos. Por ejemplo, llevar la mano al corazón. Adaptarse ante la falta de turistas se buscan trabajadores. Varios destinos vacacionales ya se están reconvirtiendo para acoger empleados que teletrabajen tanto españoles como extranjeros. Da igual la distancia que les separe de su oficina si hay una buena conexión. Todos son ventajas. Un puesto de trabajo seguro, tranquilo y junto a la playa. Por el bloque de viviendas, los vecinos aseguran que habían escuchado cómo saltaban las alarmas. La rápida intervención de la policía permitió el desalojo en pocas horas. Ana Errejón. Esa escena ocurrió en el distrito de Fuencarral, en Madrid. Todo comenzó con un enfrentamiento familiar. Los agentes acudieron a la zona y uno de ellos amenazó a los agentes con un arma blanca. El joven acabó herido en el pie tras los disparos de los agentes. Marta Calleja. Lo acabamos de ver. La vuelta a las aulas en este curso está marcada por la crisis del coronavirus y los colegios aprueban medidas que garanticen la seguridad de los niños en las clases presenciales. Eso en Madrid. En Cataluña el reto también es controlar la curva de contagios ante la vuelta a la actividad laboral y escolar de la próxima semana. La alta tasa de contagios obligó a confinar a los habitantes de Cantalejo y Carrascal del Río, en Segovia. Dos semanas después... Los acuerdos del Ministerio de Educación con las comunidades se marcaron un objetivo. Que los más pequeños mantengan una relación normal, pero en grupos burbujas reducidos que no deberían relacionarse con otros. A partir de quinto de primaria se fija una distancia de metro y medio entre los pupitres y un máximo de 20 alumnos por aula. Eso ha obligado a que muchos colegios tengan que desdoblar las clases con más alumnos y habilitar como aula los rincones más insospechados, Almudena Talón. Entre las medidas que ha anunciado la Comunidad de Madrid se encuentra la de realizar dos millones de test rápidos. Serían de antígenos. Vamos a ver qué tipos de pruebas hay y cómo de eficaces son para hacer un cribado. Beatriz Solano. Las universidades tendrán plena autonomía para adaptarse a la llegada de sus estudiantes. El Ministerio solo ha puesto dos condiciones. Para poder dar clases presenciales, los alumnos deberán llevar mascarilla y estar a metro y medio de distancia. Todavía hay más dudas que certezas en el regreso de los estudiantes a las facultades. Marta Calleja. La fusión de CaixaBank y Bankia no solo les sitúa como líderes de la banca española. Juntas, ambas entidades se convierten en el décimo mayor banco de Europa. Para ayudarnos a ver la trascendencia de esta macrooperación y conocer la letra pequeña de esta fusión, vamos a plantearle estas tres cuestiones al profesor José María Gai de Liebana. Como acaban de ver, los incendios causan daños irreparables en zonas de alto valor ecológico. El fuego no es la única amenaza del patrimonio medioambiental de nuestro país. Para algunos, todavía desconocido, a pesar de ser uno de los más ricos y variados del planeta. Fue un momento histórico que ahora se relata en un documental con imágenes inéditas. El instante decisivo narra 12 días que marcaron el principio del fin de ETA. Podrán verlo muy pronto en Atrespeyer Premio. El sector del automóvil en España encadena siete meses consecutivos de caídas. Las matriculaciones registran su peor periodo desde la crisis económica. Una causa es el cambio en los hábitos de movilidad. El coche ya no es una prioridad, sobre todo en las ciudades. Pero también influye en la variedad de tecnologías, las restricciones de tráfico o el tipo de carburante. La subida del precio de la vivienda en las grandes ciudades agudiza el ingenio de quienes van a comprar o alquilar. Es el caso de Madrid. En la capital, los locales comerciales se han convertido en una oportunidad para quien busca una casa a un precio más asequible. El caso es que ni las restricciones a la movilidad ni el estado de alarma han frenado la celebración de fiestas privadas en muchos puntos de nuestro país. Solo en Madrid la Policía Municipal ha intervenido en más de 200 domicilios y ha multado a 1.528 personas por participar en botellones. El gobierno se plantea un nuevo método para medir el riesgo de transmisión. En este momento ninguna comunidad cumpliría las condiciones que puso el Ejecutivo para establecer un confinamiento perimetral. En este espacio de noticias hemos dado visibilidad en muchas ocasiones a la España vaciada, poblaciones donde cada vez quedan menos habitantes. Es el caso de Aledo, en Murcia. El Ayuntamiento quiere mejorar la natalidad y ha decidido regalar 1.000 euros por cada niño que nazca en el pueblo. Joaquín Hernández.